Hola amigos de YouTube, aquí seguimos con Tortugas Ninja 4, ya escena 4, nivel 4, que está genial, está súper chévere, pero es larguito y exigente, ya cada vez va subiendo el nivel de dificultad, un poquito más y... ¡Hue madre! ¿Qué pasó? No sé si oyeron ese sonido en mi computador. ¡Oiga, me voy a poner a copa, pendejo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Eso, pingas espantosas! ¡Perros de pastilla! ¡Eso, pingas espantosas! ¿Qué? 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 ¡Shh! ¡Uy! ¡Brutas! ¡Déjenme en paz, idiotas! ¡Oh! ¡Pucha! ¡Uy, no! Estos son los haditos, ¿qué es? ¡Bien! ¡Toca como moscas así! ¡Buf! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡Ya hemos llegado donde los jefes! ¡Ah, ya! ¡Pues madre que es una vaina rara de tortuga con perro mutado! O sea, es una vaina rarísima. Pero genial, muy chévere. ¡Oh, my God! ¡El más fácil es este! ¡Pero! ¡La forma de matar a estos tipos es una vaina rarísima! ¡Pues este! ¡El tigre es! ¡El perro, lo que sea! ¡Eso es! ¡Oh! ¿Sí ven? ¡Se me ha jodido! ¡Ah! Toca como dos golpes y para abajo una vaina, así se dan entre ellos. ¡Ay, no! Espérese, olvídense. Parejita, pendeja ahí. Luego se montan uno encima del otro. Bueno, el tigre, el perro encima de la tortuga ahí. Y paila. Algo chévere es que estos dos como que manejan... Bueno, fuego, bruta. Fuego y eso, cielo. Es muy chévere, muy ingenioso. Seguro son jefes de la serie. Pero yo no sé porque yo no veo... Nunca vi la serie, así que vayas a ver. ¡Eso! ¡Dense, pido! ¡Perdón, perdón! ¡Me salió! Eso no lo digo. Se lo digo cuando... Por fregar, pero... No, esas palabras no quedan. ¡Jajaja! ¡Pero sé! ¡Bien! ¡Ay, bebe, bebe! ¡Mire, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Tortuguina! ¡Bien! ¡Uy, costita pesquita! Y saco como dos patas arriba. O sea, que diantres, hace como... ¡Cucaracha! ¡Ay, Dios mío! Hasta pronto es muy chévere Y se viene jefazo Jefazo que es el El jefe del El enemigo de estos De estos Amiguitos pues ¿Qué te estoy haciendo? ¡No! Combo, combo ¡Eso! ¡No! ¡Eso! Me salvé de milagro Entonces no sale este convi Este convi Espérense que salen estos bichos robots Y si uno no controla eso ¡Baila! ¡Ah! ¡Madre lo dicho! Bien Pero me quitaron el resto de vida Y ahora con el Shredder, una vaina así se llama ese tipo ¡Perdone mi ignorancia! ¡Ay mamá! ¿Qué es eso? ¿Una vida? ¡Wiii! 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 Nos faltan dos ¡Wiii! ¡Uy! ¡Juepucha! Me dan azotes estos Infames ¡Qué! ¡Qué! Me toca cielo Pendejo Pero ¡Ugh! No me puedo arriesgar ¡No! ¡Salió el combo! ¡Ese! Es que se me están calabrando El pulgar y cuando uno se le encalamos El pulgar no le sale el ¡Eeeel! ¡Combito! ¡Combito! ¡Cococococococondi! ¡Ay mamá! ¡Ah! 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 ¡Aaaab! Cero ¡Cevero! ¡Cero! ¡Cero! ¡La música es buenísima de jefe! Oigan ¿Dos jefes ¿En serio? ¡Juepucha! ¡Juepucha! ¡Venga mi amor! ¡Juepucha! 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 ¡Hucha! ¡Hucha ya! ¡Muérase! ¡No hagamos! ¡Oh! 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 ¡Acá empieza! Ok, o sea, le sacamos la piedra a este tipo y nos manda como a través del tiempo. Me parece buenísimo. ¡Buenísimo! O sea, de verdad, buenísimo. Bueno, dejamos ahí. ¡Lo logramos! ¡Súper! Pensé que me iban a matar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Fue muy chévere. ¡Súper chévere! ¡Ay, me encantó! Disfruté mucho esta partida, la verdad. Espero que ustedes están bien. ¿Qué nerviosas, ansias hay de todo? No se olviden de darle un me gusta si les gustó, por supuesto. Y en suscribirse, compartir... Bueno, X, si quieren. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡No se lo pierdan!